Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste las florecitas lloraban Tristemente se decían, tristemente se decían, tristemente se decían, ya se fue quien nos regaba Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste las florecitas lloraban Tristemente se decían, tristemente se decían, tristemente se decían Y hace fue quien nos regaba Al Dios eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Al Dios eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque en los campos tiene una flor, se ve muy triste y sin color Porque en los campos tiene una flor, se ve muy triste y sin color